Pues, bueno, desde acá me tocó en vivo y en directo dar la noticia de que no ratificaron a Ernestina Godoy, lo que significaría una victoria, por menor que sea, de estos mafiosos del cártel inmobiliario, ahora aliados con Alito Moreno, y bueno, entre ellos se cuidan de no pisarse la cola, y en momentos en que los traía juidos, Ernestina Godoy no la ratifican como fiscal. Dame tu opinión, mi querido Horacio. Híjole, mira, voy a ligar lo que acabo de ver ahorita con Héctor, pensando en los paisanos que verdaderamente son ejemplo de una mexicanidad hermosa, latente, digna, que trabajan tanto por ellos, por su país, por Estados Unidos, ¿no? O sea, es gente a la que de verdad tenemos que tener una admiración y un cariño. Y con ese sexenio, por fortuna, su fe en México se les ha devuelto. Y eso, en verdad, muy poca gente lo reflexiona, Vicente. Estoy muy conmovido por todo lo que estás haciendo tú en los consulados, el trabajo de Toño, el trabajo de informarles a los paisanos allá, cómo sacar su credencial de elector. Y precisamente me voy a ligar con esto. Miren, para mí los migrantes en Estados Unidos tienen muchas razones, en realidad hubieran tenido en los sexenios anteriores muchas razones para detestar a este país. Su país que lo aman tanto, lo amaban tanto y les dio la patada en el trasero para que no pudieran ganarse la vida en México. Se tuvieron que ir a trabajar allá bajo circunstancias muy difíciles, muy adversas, discriminados, vilipendiados por ambos países, por el sur y por Estados Unidos. Y hoy por hoy el gobierno de la 4T les ha devuelto a los migrantes una fe. He visto muchos programas de ustedes donde los comentarios de los paisanos que quieren regresar a México ya, ¿no? Y eso es bien bonito. O sea, el gran mérito del gobierno de López Obrador, y no me dejarán mentir quienes nos están oyendo, es precisamente ese, que los mexicanos devolvieron, más bien retomaron su fe enorme en México. Y lo voy a ligar con lo de Ernestina porque ellos también, todas estas personas maravillosas y las que están aquí también viviendo en la Ciudad de México, se dan cuenta de que es el no haber notificado a Ernestina, a una fiscal que ha perseguido el crimen que han estado haciendo los gobiernos panistas del grato inmobiliario y que finalmente tuvo a bien tener soluciones ejecutivas muy fuertes habiendo hecho lo que hizo como fiscal. Pues obviamente que no nos notifique el PAN, que no nos notifique la oposición, pues se están ganando más todavía en la virtudio de la mayoría de la gente. Y también de los migrantes de allá y también de la gente que vivimos aquí en la Ciudad de México y también de todo el país. Es decir, ya no les, por muy cobarde que haya sido el no haber votado a Ernestina o por muy cobarde que sean todos sus actos sin sustento, las mentiras, todo, todo, todo lo que es el árbol a todos los días, pues ya no tiene ninguna otra salida más que seguir haciendo eso, seguir impidiendo, seguir bloqueando. Pero mientras más bloqueen, mientras más impidan, mientras más inventen, mientras más escupan para arriba, pues él va a volver realmente en un congreso lleno de morena. Pese a todas las inconveniencias que tenemos, los muy críticos, porque somos críticos, tú lo eres, lo es Toño, lo es Jairo, lo es el público, ¿no? Sobre, digo, he oído todas las voces del pueblo y me encanta también que les des esa oportunidad al pueblo en Sin Censura. Estamos preocupados, no enojados ni tristes, no, preocupados por las situaciones como la de Rommel Pacheco, etcétera, etcétera. Pero no nos queda otra más que deberá seguir apoyando esta transformación con Stiggy, Rommel, con, sin, etcétera, con todos los demás, ¿no? Con, 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 sin, este, ya sabemos quiénes son, ¿no? Este, Eruviel y todos los demás. Pero, pues esto es escupir para arriba, la oposición ya, 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 al no haber notificado a Ernestina con estos comunicados del PRI de que hay una persecución política, pero ¿cómo va a ser una persecución política? En verdad vive en un mundo totalmente ficticio. Entonces, bueno, ya, a mí no me preocupa tanto, a mí lo que más me preocupa es que Ernestina tuvo que haber, yo creo que sí, y lo va, yo creo que fue tan, tan precavida de haberlo hecho, pues de seguir teniendo en la Fiscalía gente que va a seguir con su ejemplo de castigar a quien lo merece, ¿no? Y de, y de seguir investigando y de no soltar las miendas del caso del cárcel inmobiliario, porque finalmente es una ganancia a la justicia y es una devolución de nuestra fe y de nuestra esperanza en la justicia que también manejó Ernestina. Ya, no me gustaría Ernestina, ni modo. Ok, sorry, muy, muy triste para la ciudad de México, muy triste para el país, sí, pero pues de la justicia debe haber dejado gente y en la Fiscalía misma debe haber trabajando gente que va a seguir ese proceso y que no se va a dejar para nada. Pues me dicen...